El cumpleaños de Rayo de Luna. Rayo de Luna se sentía muy triste. Hoy cumplía 14 años y se paseaba afanosa por las estanterías de su casa. Saltaba de las estanterías del color rojo al amarillo y luego se iba a esas estanterías de color negro. Hoy me siento tan triste, decía. ¿Cómo haré? Se preguntaba. Quiero celebrar mi cumpleaños, pero es imposible. No puedo. Tantas veces le he dicho a los niños que no entren con helados, que no entren con dulces, que no entren con las manos con comida. Si cada día ellos llegaran con sus manitos tan limpias, hoy me siento tan triste y devastada, se decía. No tendré torta. Tampoco comeré pastel de chocolate. No habrán globos, ni serpentinas, ni chayas. Cristina, que era una niña que siempre estaba en la biblioteca, sonrió del afán de la cuncuna y le comentó a la bibliotecaria. Ella, en su atareado trabajo, se había olvidado del cumpleaños de su mejor ayudante, Rayo de Luna. Y tomó una bandeja con libros y le dijo a Margarita que regresaría pronto. Salió a comprar globos, chayas, pastel y velas. Y con la ayuda de los niños de kinder y octavo, prepararon una gran fiesta en el casino de la escuela. Y como lo hacían, decían sacar a la cuncuna de la biblioteca. Siempre se quejaba. No salía porque hacía mucho frío o porque hacía mucho calor. Cristina le decía a la bibliotecaria, ya sé, le haremos creer que se equivocaron y llegaron libros nuevos y los dejaron en el casino. Y que no hay quien los pueda traer a la biblioteca. Y así lo hicieron. Y le dijeron, cuncuna, no hay quien nos ayude. Debemos ir a recoger los libros al casino. Uf. En su afán de que los libros no se ensuciaran, se fue arrastrando su colita muy rápido para rescatar los libros. Al llegar al casino, todos los niños le gritaron, sorpresa, y le cantaron cumpleaños feliz. Y se sintió tan emocionada que hasta lloró de alegría. Se comió un gran trozo de pastel de chocolate con fresa, hasta quedar satisfecha. Abrió su regalo y era un plumero. Esto la hizo sentir feliz. Estaba tan feliz que se fue a limpiar la biblioteca. Y giraba y giraba y decía, siempre hay un lugar para cada ocasión. Y una ocasión para cada lugar. Feliz cumpleaños, catorce rayo de luna. Sonreía con su plumero y siguió girando y girando en su biblioteca. Gracias. Gracias.